¡Suscríbete! ¡Hola mi hermosa gente de YouTube! Por aquí está su amigo el Espartano Medieval con un video más Y estamos justamente en el área donde nos colocan el arbolito de Navidad Bueno, antes de seguir con el video te recuerdo que te puedes suscribir al canal a la región Espartanos Y bueno pues, regálame un excelente like Y no olvides compartir con tus amigos este grandioso juego Y bueno, acá ya llegó la Navidad ¡Uy! ¡Vean nada más! Ya llegó la Navidad en el artículo común Nivel 3 Y bueno, ya terminamos Bueno, aquí ando paseando con mi... Con mi lobo gigante Con el fantasma A ver, vente para acá tú Vente, vente A ver si me dejas pasar Bueno, como ven a mi base ya llegó la Navidad Ya está todo más colorido Ya los andamos preparando Para lo que es la Navidad Y vean nada más Bueno, hasta mis... Hasta mis venados están bien contentos Ya llegó la Navidad Ok Vean nada más Después de matar Más de 35 veces A este desgraciado de Gerald Heisenberg Ya vamos a terminar por fin Lo que es el altar Ahí está completamente terminado Vamos a darle mejorar a nivel 2 Les recuerdo que los libros Los van a encontrar en el tercer piso Con muy poca frecuencia Los van a encontrar lo que es este... En el nivel 2 Muy, muy, muy baja la posibilidad de que te salga Si quieres tener este... Más posibilidades de que te salga lo que es el libro legendario Pues ve al tercer piso Ha habido una mejora Y ahora encuentras de 7 a 9 campanas Si haces los 3 pisos Así es de que bueno Y estas cositas pues de igual manera Las vas a encontrar farmeando Lo que son los pedazos del alma Los vas a encontrar farmeando En 3 cráneos, 4, 5... Bueno, salen todos los mapas Pero con más poca frecuencia Y en la mazmorra Pues vas a encontrar hasta 20 Si haces la mazmorra completa Pero normal Vas a encontrar hasta 20, 25 Estas cositas igual Las vas a encontrar en los eventos Como carro roto En las brujas Y bueno Y las velas Pues estas salen en todas partes Lo que son este... Las copas Las copas si solo las vas a encontrar En la mazmorra En modo heroico Y normal Más que todo normal Vas a encontrar bastantes Te las dejan los caballeros Los olvidados Los profanadores Los furiosos Todo tipo de caballeros En la mazmorra En modo normal Y bueno Entonces Vamos a darle A... A mejorar Al estar mejorado al máximo Ahí está A ver ¡Oh! Pues si cambió A ver Vamos a coger esto Yo creo que si cambió A ver A ver A ver A ver Cerrar Pues no se alcanza a ver Muy bien Vamos a ver Si lo movemos Para acá un momento Ahí está No, si, si cambió Si cambió Si cambió Ok Ya lo tenemos Ahí a... Al nivel máximo Vamos a ver Entonces Tengo 1200 O 1300 Creo A ver Aquí tengo 800 1200 Vamos a ver 1320 Tengo Vamos a ver Con 1300 A ver Cuantos Este Slut Podemos Desbloquear Ok Vamos a ver Tengo los 8 Así es de que En el modo heroico Van a encontrar Bastantes libros Ahí encuentran Muchos más libros Que yendo a los mapas De 4 y 5 cráneos Ok Y entonces Sin más ni más Vamos a darle Regálame un buen like Suscríbete Si no estás suscrito Y vamos a ver La suerte Vamos a ver Uno Baja probabilidad Intento fallido Vamos con dos Intento fallido Vamos tres Fallido Yo le doy así Despacio No le voy dando Todos de una vez Voy esperando Un momento Vamos Intento Bueno Ya llevamos 60 Y nada Lo bueno Que tenemos Un montón Intento fallido Rayos Vamos a ver A los cuantos A los cuantos Me da el primero Intento fallido A ver A ver Intento fallido Bueno Fallado pues Pero fallido Intento fallado Vamos Intento fallido Baja probabilidad Es que acá Es que acá Ya es muy Muy baja La probabilidad Que te dé Vamos Nada Ya nos gastamos 120 Y nada Y con lo difícil Que son encontrarlos Ahora A ver Nada Intento fallado Vamos Vamos Nada Nada Nos quedan 260 De esta Primera A ver Vamos Rayos Ya llevamos Bastante Ya llevamos 150 Vamos Intento fallado Vamos Vamos Nada No inventen Vamos Vamos a llegar A los 200 Y nada A ver Vean que Para que vean Que difícil Está esto Wow Esto me va a costar Por lo que estoy viendo Esto si me va a costar Bueno La primera meta Ya estuvo Que era terminar El altar Quería terminar El altar Antes de la actualización Y la actualización Pues está A horas De llegar Así es De que Vamos a seguir Vamos Intento fallar Vamos Vamos Nada Vamos Diablo Está muy difícil Esto No inventes Me voy a quedar Sin cristales Y tan difícil Y tan difícil Que son Ahora Con que Seguirlos Wow Vamos Intento fallado Wow Vamos Intento fallado Rayos Doscientos Doscientos ochenta Y nada Doscientos ochenta Wow Trescientos y nada Llevamos Trescientos Y nada Wow Vamos No inventen Vamos Vamos Intento fallado Intento fallado Esto va a estar muy difícil Vamos 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 Wow No inventes Intento fallado Rayos Uh Cuatrocientos Un slot De nuevo Llevado Prácticamente Cuatrocientos Trescientos noventa Para uno Vean eso Trescientos noventa Para uno Bueno Ya que Vamos a seguirle No manches Tanto fallado Wow De cuatrocientos Solo uno Se me hace que me voy a quedar pobre A ver Vamos a ver otros cuatrocientos Rayos Me voy a quedar sin cristales del alma Baja probabilidad Y no hay nada Para que nos de algo de suerte Vamos Nada Vamos Si cada cuatrocientos Me da uno Pues podría obtener tres Pero vamos a ver Que es lo que sucede Vamos Baja probabilidad Yo lo hago de esta manera Yo me espero Me espero unos segundos Para darle Otra vez Vamos Vamos Intento fallado Rayos Vamos Que quiero que me queden cristales Intento fallado Vamos Intento fallado Vamos Vamos Que me faltan tres Todavía Wow Vamos Intento fallado Está muy complicado Yo sé cuánto les cuesta a ustedes Conseguir los cristales Porque a mí también me cuesta muchísimo Y ahora Todo cristal que encontremos Pues hay que traerlo Porque como pueden ver Es muy difícil Llevamos quinientos cristales Y solo tenemos Un slot Vamos Intento fallado Vamos 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 Intento fallado Vamos Carajo Vamos Vamos Intento fallado Vamos Rayos 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 Vamos Rayos 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 Esto está medio Feo Vájate Vájate Vamos ¡Vamooos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uff! Tento fallar. ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamooos! Tento pegado. Voy a darle 100 bien rápido a ver qué es lo que sucede. Yo le doy despacio. Pienso que tal vez así puede dar más oportunidades, pero bueno. Vamos a darle rápido a ver qué es lo que sucede. A ver... No, la verdad es que es igual, eh. No, 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 no. Es igual. Es igual. Es igual, es igual. Vamos a darle despacio. ¡Vamooos! 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 ¡Baja probabilidad! Tento fallado. ¡Rayos! ¡Para 800 y solo uno no inventes! ¡Vamooos! 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 ¡700 ahorita! ¡700 ahorita! Tento fallado. ¡700! ¡Y solo uno! ¡Wow! ¡Vamooos! ¡Caliéntate, Cosa! ¡Caliéntate! ¡Que seas como la lotería! Intento fallado. ¡Rayos! No inventen. Esto está muy difícil. Bueno, pero el juego es muy difícil. O sea, tiene... ¡Eso! ¡Eso, carajo! ¡Bien! Ya tenemos uno más. El juego es muy difícil. Así es de que este, pues, pues, ni modo. ¡Vean nada más! ¡760! Para obtener este... ¡2! Ok. Ok. Vamos a ver. Intento fallado. Yo siempre tengo bastantes cosas. Siempre voy guardando. Por esas razones de que... A veces obtengo más rápido que algo otros las cosas. Porque yo soy muy vicioso, la verdad. Soy bastante vicioso. Eh... Por eso es que... Que tengo tantas cosas guardadas. Las armas que yo tengo afiladas. Eh... Las tengo afiladas porque... Desde antes... Como todos saben, yo estoy desde el lanzamiento del juego. Y este... Y el bug ese de viajar en el tiempo, yo lo descubrí hace bastante tiempo. Lo que pasa es que no lo subí tan rápido. Decidí mejor aprovecharlo un tiempo. Y este... Luego al... El bug lo aproveché varios. Bueno, no es bug. Es este... Solo ibas en el tiempo, en otro dispositivo. Y ya este... Veías... En que... Lugar se iba a romper el arma. Ya pues solo metías este... Una daga. Y la que se rompiera la daga. Y después ibas al futuro otra vez. Y así sucesivamente. Es como conseguí pues... Estas bellezas. Que bastantes pues les da envidia. Que yo las tengo. Pero este... Yendo al futuro. Eh... Podía saber donde... Donde se iba a romper. Y así es que por esas razones de que cuando metía la... La cimitarra. Pues no se rompía. No, que subía de nivel. Pero ahora ya no se puede. Ya lo arreglaron definitivamente. Ya lo arreglaron. La siguiente que quien lo aprovechó. Pues... Que bien. Bueno, vamos a seguir con esto. Solo me quedan 520. A ver si logramos conseguir uno más. Por lo que estamos viendo cada 350 me está dando uno. Vamos. Vamos, vamos. Intento fallar. Vamos. Vamos. Intento fallado. Uff. Vamos. Si te gustan mis videos. Pues... A darle like. A suscribirse. Que ya saben que cuando son las actualizaciones. Acá me tienen... En primera fila. Y vamos a... A ver que nos trae esta navidad. Santa si va a venir. Si va a venir. Porque no hay... Sin Santa pues no había... No habría navidad. Así que es lógico que tiene que estar. Vamos. Nada, nada. Intento fallar. Intento fallado. Vamos, vamos. Intento fallado. Vamos. El juego es muy difícil. Todo. Así que esto también tiene que ser difícil. Porque no tuviera chiste. Que consiguieramos 100 cristales del alma. Y que a los 100 cristales pues ya los tuviéramos todos. ¿Verdad? Si quieren eso pues ahí está... Westland que es el juego más fácil que existe. Vamos. Intento fallado. Wow. Me voy a quedar sin cristales. No inventes. Por lo menos uno más. Uno más por lo menos. Que no me puedo quedar sin cristales. Vamos. Intento fallado. Vamos. Vamos, vamos. Intento fallado. Intento fallado. Vamos. Vamos, carajo. Vamos. Vamos. Slot. Vamos, vamos. Intento fallado. En ocasiones como que se tarda un poquito más. Y digo en ese momento que salga. Así es de que... Intento fallado. Vamos. Intento fallado. Rayos. Mil. Llevamos mil ahorita. Y solo hemos conseguido dos. Intento fallado. Vamos. 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 Intento fallado. Vamos, por favor. Si cada 350 me da uno, ya tendría que haberme dado otro, eh. Ni nada. Intento fallado. todo. ¡Tento fallado! ¡Oh! ¡Oh! Vamos, vamos. ¡Oh! Pues está bien difícil esto. Vamos, dame uno más Dame uno más Wow, un poco fallado Baja probabilidad Vamos, vamos, vamos Vamos, dame uno Caliéntate 90 me queda Baja probabilidad Rayos Vamos 1200 Vamos a gastar para dos No me la creo Wow Estoy intofallado 50 Vamos Vamos, vamos Momentos, solo me quedan 30 Wow Híjole Dos intentos más ahorita Dos intentos más No, vamos Solo me quedan 10 ahorita Wow Wow 1200 Para dos 1200 para dos Es demasiado poco A ver Quiero agregar Estas dos No, vamos a ver Cual agrego Bueno, la ventaja es que ya voy a tener más Eh Esa es la ventaja Dos más A ver Estos Estos Serían todos Los que tengo Porque no tengo más cristales A no ser de que tenga regados por ahí Algo Otros Que no creo Porque ya ordené la base Quiero ver Quiero ver si logro obtener este Porque ya la tengo caliente ahorita No creo Digo caliente porque ya le metí muchos Vamos a ver Tento fallado Rayos Vamos Tento fallado Rayos Vamos 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 90 No Me La creo Eh Tento fallado Rayos Wow 24 minutos Vamos No inventen No me va a dar nada esto Rayos Vamos Tento fallado Demasiado Ok Bueno Pues hasta ahí me quedo Hasta ahí me quedo Quería probar Quería probar Este Qué era lo que pasaba Y la verdad es que Este Está bastante difícil Apenas Apenas Conseguimos Dos Esto está Está Este Demasiado Difícil Me voy a quedar Hasta ahí Como quieran Ya le dimos Bastante Está 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 Bastante Difícil Esto Muy Muy Pues ahí Ahí lo Tienen Nada más Conseguimos Dos Slot Así es Que bueno Mi gente Hermosa Ya saben Que esto Está muy 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 Difícil No es No es tan Tan fácil Conseguir Este Pues Los espacios Pero bueno Al menos Ya conseguí Dos El escudo Dice Dice Al aplicar Reduce El daño 15% Pues supuestamente Ahorita La duridad De todos Los escudos Aumenta Porque 16 Ahora tengo 16% Si quieren Encontrar Todos los Libros De los Escudos Y de los Este Y de los Arcos Vayan Mucho Lo que es Al modo Heroico Y ahí lo Van a Encontrar Yo encontré Bastantes Es porque Hice 30 Y 30 Y que 3 40 Y fracción Vamos a ver Yo me la pasé Solo a la mazmorra Eh Toda este mes Que estuvo La actualización Me la pasé Solo En la mazmorra Modo Heroico Ya ven que tenía Un montón De llaves Y todavía Tengo varias Enemigos Asesinados Vean nada más 43 veces Y hemos matado A Geral Y pues A Isa La ha matado 5 veces Así es De que Ahí lo Tiene Mi hermosa Gente Hay que Disfrutar Este grandioso Juego Así es De que Acá ando Con mi Con mi Fantasma Siéntate Por ahí Ahí está Mi precioso Lobito Amarillo Fantasmal Así es De que Ahora sí Chicos Se les quiere Mucho Un fuerte Abrazo Nos vemos En el próximo Vídeo Chau 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 Chau